Preside en esta ceremonia el doctor Julián Sánchez Cortázar, presidente del Centro Cultural y Social Veracruzano, ACI, y el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa. También se encuentra con nosotros la contadora pública Lidia Marbolejo Carriol, directora del Centro Cultural y Social Veracruzano, ACI. La doctora Isabel Soberano de la Cruz, rectora emérida de la Universidad de Jalapa. Y el doctor Héctor Montes de Oca, fotógrafo internacional y veracruzano distinguido 2017 en Artes. También agradecemos su presencia a todos ustedes, queridos amigos y compañeros también de aquí del Centro Cultural y Social Veracruzano. Bienvenidos esta noche. Paisaje onírico del fotógrafo internacional Héctor Montes de Oca, veracruzano distinguido 2017 en Artes, nos muestra en una selección de 25 fotografías de gran formato, lo que se podría encasillar en el tema del paisaje. Por medio de las fotos nos revela un uso monocromático que artísticamente propone dejando ver una propuesta nueva de registro fotográfica no vista antes. En esta exposición podemos ver una obra impresa en papel a base de algodón, la cual le permite aún más a loco contener una textura de coloría. Él nos descubre un paisaje multiplicado a base de talento y técnica, evocado lo que somos, si somos capaces de observar lo que hemos sido. Le pedimos amablemente al doctor Julián Sánchez Cortázar, presidente del Centro Cultural y Social Veracruzano y Galería Veracruzana de Arte, nos dirija por favor unas palabras. Buenas noches. Como presidente del Patronato del Centro Cultural y Social Veracruzano, crea en el que es un honor recibir al maestro el doctor Julián Sánchez Cortázar. Gracias por estar aquí presente. Además de que ya se dijo, el primer libro que ya ha destapado, es premio de GARCES 2017 en el Centro Cultural y Social Veracruzano. Por esto, me volví a ir a todos ustedes. Gracias a la universidad por participar con ustedes y por acompañarnos este trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor Julián. Y es momento de escuchar a la máxima autoridad académica de la Universidad de Jalapa, al doctor Carlos García Méndez, rector de la universidad, a quien le cedemos el uso de la voz. Muy buena noche, tengan todas y cada uno de los presentes. Esta noche, saludo muy respetuosamente al doctor Julián Sánchez Cortázar, presidente del Centro Cultural Veracruzano AC. Saludo, desde luego, a la distinguida licenciada Lidia, directora de este museo. Y desde luego, saludo al coreógrafo, museógrafo Raúl Villarreal. Alfonso Villarreal. Desde luego, saludo al autógrafo internacional, Héctor Montes de Oca. A quienes nos acompañan desde la Universidad de Jalapa, allá en Veracruz. A la doctora Isabel Soberano de la Cruz, al doctor Evelio Escobar, al licenciado Carlos Romano Arós, al licenciado Claudio Morales, al doctor Evelio Escobar, a la señora Guadalupe Maquero, y a la señorita Paulina Maquero. Nos acompañan también, venimos en esta misión, la maestra Guadalupe Marinero, que conduce muy atinadamente esta ceremonia, y quien interpretará algunas melodías veracruzanas, que es la soprano Rita Jiménez. Bien, desde luego, hablar de todo ello, la Universidad de Jalapa manifiesta, pues, por mi conducto, su compromiso para colaborar en la medida de nuestras posibilidades con todos ustedes en el Centro Cultural. Se le engrudo la presencia de todos y cada uno de ustedes, pero desde luego reitero ese afán, esa presencia que siempre tiene el doctor Sánchez Cortazal, cuando está al frente de este patrónato, que ha tenido una gran tarea que realizar. Pero, bueno, pues también es para mí un enorme gusto que nos acompañe tanta gente aquí del Distrito Federal y de Veracruz de López. Pues, le doy una vez más las buenas noches en esta noche de otoño. Decía el premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, afirmó que la manifestación más pura e inmediata del tiempo es el ahora. El tiempo es lo que está pasando, la actualidad. He aprendido que cuando valoramos la esencia del tiempo podemos comprender que transcurre sin volver éste. Jamás lo único que nos queda son los recuerdos y la experiencia en la cara de todo ello. El tiempo, pues, se mide en segundos, en minutos, en meses y desde luego en años. También lo podemos medir de esa manera. Pero, cuando se acumulan, éstos nos dan motivo para reflexionar sobre nuestros hechos, logros y propósitos. En este sentido, la Universidad de Calabra conmemora y festeja su aniversario de plata. Los 25 años que, como ustedes saben, es un cuarto siglo que es el principio de un centenario en el tiempo que hemos utilizado para trabajar y forjar día a día, hombro con hombro, un prestigio que logramos alcanzar. No es el resultado de una sola persona todo ello. Es de un equipo que pone empeño y responsabilidad de hacer cada quien lo que le corresponde, lo que le toca a cada quien. Hoy festejamos más un acontecimiento importante para la vida de nuestra Casa de Estudios cuando estamos presentes en este magnífico y bello Centro Cultural de la Cruzana y que por ello nos sentimos mucho, muy honrados de estar aquí presentes. Pero en estos 25 años de la Universidad de Calabra les quiero decir que además de haber creado una identidad también hemos hecho convenios, acuerdos y sobre todo lazos de amistad como lo hacemos el día de hoy con todo tipo de personas, de instituciones que fundamentalmente obran de buena fe y que siempre están presentes para ayudar a todo el mundo. Lo anterior se refleja el día de hoy con el doctor Héctor Montes de Oca y su magnífica exposición fotográfica titulada Paisaje Lídero. Con nuestro estimado amigo Héctor Montes de Oca fotógrafo internacional nos une un lazo de amistad que sin duda si sin importar el tiempo que nos veamos el poco o mucho tiempo que convivimos es siempre un tiempo de calidad un tiempo de enseñanza de vivencias y sobre todo de hermandad con un profesional de la fotografía. Su exposición que a continuación tendremos el honor de ver todos una exposición veracruzana muestra una visión bella y poética de nuestro estado el estado de Veracruz belleza que solamente una persona con la sensibilidad de Héctor Montes de Oca puede capturar y hace que nosotros que terminamos su obra nos enamoraremos cada día más del estado como el mío de la ser de Veracruz ubicado en el sureste de nuestro país México. Como lo dijo Michini Michini Enzo al hacer referencia de la obra del doctor Montes de Oca dentro del género fotográfico el más difícil es el paisaje precisamente por su aparente facilidad nubes contrastadas sobre el horizonte cambiando árboles abastidos por el viento escenas pastorales bajo las cuales hay tormenta o ineludibles cuestas del sol deja atrás el concepto de registro y propone de una manera poética la idea clara de lo que siente lo que pasa por el cerebro y desde luego es ahí la expresión plasmada en la fotografía de Héctor Montes de Oca el corazón en el momento de la toma dejando claro que la muestra tiene una profunda carga en sus caminos de Nostarca y Soledad y también permítanme hacer referencia a lo que el maestro Manuel C. Pera Ramos expresó sobre la obra de Cunincomento en donde mencionó que el resultado es un paisaje predecible como profundamente descriptivo es el páramo junto a la lucha individual de los temores y desde luego de los tabús que nosotros advertimos o sentimos siempre que estamos frente a este tipo de obras lo expresado tanto por Manuel C. Pera de Vigini Enzo es el reflejo de lo que expresa Héctor Montes de Oca en su obra una lucha constante entre lo bello y lo oscureble entre lo blanco y lo negro sobresaliendo la pureza de la belleza de los paisajes que ha capturado con su lente siempre ha destacado su fotografía tanto en Veracruz en México en el extranjero en los Estados Unidos y en Roca Héctor Montes de Oca dice que cumple con el deber de trascender en la vida pública y en la iniciativa privada porque amamos intensamente a Veracruz y a México y por ello le impone todo ese sello proyecto profesional que tiene hoy con orgullo aseguramos que nuestro prestigio y credibilidad se sustentan en la ética y en los valores asumiendo el compromiso de ofrecer los mejores programas académicos en nuestra universidad y lo personal altamente capacitado y con ello esta noche también recordamos recordamos de festejar todo lo que vemos todas estas fotografías pero también estamos muy atentos y muy ciertos de que México nuestros estados diversos estados en el país tanto en el sureste como en la ciudad de México y los cercanos han surgido tanto el 7 como el 19 de septiembre un sismo un sismo que murió que tembló que destruyó varios hogares y otros y nosotros nos acogimos a que todos nuestra comunidad coopere y aporte para que todos los sean restaurados y recobren lo suyo nuestros hermanos en desgracia y que no están en desgracia porque todos los mexicanos y no mexicanos de Estados Unidos por ello así mismo nos comprometemos a generar siempre en la rosa de Jalapa que sepan que nuestro país va cambiando y que ellos deben estar a la altura de las demandas sociales en cualquier momento siendo proactivos y predicados en hechos como lo que ha hecho hasta ahora nuestro amigo el doctor Héctor Montesio muchas gracias muy buenas noches Saber me representa con su felicidad también damos